Aunque la ocupación de camas UCI en Antioquia ahora varía entre el 75 y el 79 por ciento, en subregiones como el Valle de Aburrá y Oriente, donde se concentran la mayoría de unidades de cuidados intensivos, es del 81 por ciento. Ahí es donde se congrega la mayoría de pacientes que están afectados por COVID y no COVID. Entonces eso es lo que no nos permite todavía tomar una decisión distinta de alerta roja en el departamento. Solo en Río Negro, municipio referente en atención en salud del Valle de San Nicolás y el Oriente de Antioquia, la ocupación de las camas UCI ha registrado hasta el 100 por ciento. Río Negro recibe muchos pacientes, no solamente de esa región, sino de toda el área metropolitana y también de varios municipios del departamento. Si alguna persona de la región necesita, o sea, la región del Oriente necesita una unidad de cuidados intensivos, será direccionada a toda la red de área metropolitana. O sea, recuerden que nosotros trabajamos en red, es una red integrada de todo el departamento. Hasta ahora, Antioquia no ha necesitado trasladar pacientes a regiones como Bogotá. Sin embargo, no descarta la llegada de personal asistencial desde la capital del país. Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo con la Secretaría de Salud de Medellín, explorando esas posibilidades que nos entregó Bogotá. Bogotá nos entrega un banco de hojas de vida, un banco de hojas de vida que les entregamos a las instituciones y las instituciones son las encargadas de llamar y revisar la disponibilidad de ese recurso para venir a las ciudades de Medellín o el departamento. Los auxiliares de enfermería, enfermeros, terapeutas e intensivistas son algunos de los profesionales con experiencia en manejo del paciente en cuidados intensivos que se necesitan en las UCI de Antioquia.